Se juntaron los caballos Con esta música sabrosa Con este ritmo tú te mueves Porque mi salsa es otra cosa Y como lo dijo el gran combo Esto no es ensalada Esto es sofrito de mi tierra Arroz con habichuela lo que hay Con los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Se juntaron los caballos Se formó este vacío Los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Se juntaron los caballos Se formó este vacío Los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Desde Colombia hasta el Perú De México al Ecuador Panamá a Venezuela Desde Tokio a Nueva York A pan bichao bien sabrosito El lelolai de Puerto Rico Santo Domingo está sabroso Por todo Europa me la gozo Con los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Se juntaron los caballos Se formó este vacío Los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Se juntaron los caballos Se formó este vacío Los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Oye Marlon Dime Frankie Este junta está cabrón Combina modo estilo Para formar este rumbón Tus arreglos agresivos Acompañados conmigo Aquí todo se graba en vivo No como en el rrrr Los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Oye Marlon Nos botamos Y papá de verdad que hacer esto contigo Franky Es tremendo vacío Esto pa' que majele sabrosito El cocoló de verdad Y el que no sepa de salsa Esta noche aprenderá Los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Marlon a mi me dio la idea Y yo le dije Brother let's go Los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Y como yo no soy cantante Yo llamé a franquinegro Los colores de la salsa Malor rosado y franquinegro Y yo te dije No te preocupes malo Que yo le pongo mi sazón Piano con vos Piano con vos Tú con la negra y la blanca Yo con el micrófono Piano con vos Con el piano de Malor rosado Y con mi voz Piano con vos Yo sé que este está bueno Pero aquí se terminó Se acabó No, no papá esto no se acabó aquí Ahora es que la cosa se va a poner sabrosa Cerra vamos de empezar mi pana Pa' la esta bien Que le parecen pa' lo que viene Malor rosado y franquinegro Pa'l mundo Música 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 Música